Ay Nekle, ¿por qué tú siempre tienes que estar en los momentos cardíacos? No sé. No sé. ¿Ves algo raro, Javi? ¿Muchas skin? Ah, ¿un volcán? Ah, manch, es que cardíaco, ¿eh? ¿Usted dejas el labio, eh? ¿Sí? Yo disparo, yo disparo. Sí podemos, sí podemos, sí podemos. O sea, si uno nos mata la tormenta, pero le baja al avión. Gana. Cada vión tiene tres vidas, los rodadores reaparecieron infinita vez, hasta ser eliminado, pero solo dos veces. Boot. Dude. Qué buen boot. ¿Qué dijo de las mascotas que se podrían morir de este Shory? De repente, de... de comida. Ah, ya. Ahí está. Espera, 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 espera. Esto es una venta de una temporada pasada, Javi. Oh, se ve genial. ¿Qué tal? Ha cambiado mucho. Oh, eso. Excelente. Aunque me dieron... Aunque me dieron... Big Boss. Big Boss. A ver, me. Ah, atrás. 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 ¡Suscríbete! Había un cofre morado ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde? Ya que ya lo puedo marcar Oh ¡A huevo! Con este era todo, amiguitos ¿Dónde están? Acá atrás, para atrás, para atrás ¡Merde! Encontré un cofre raro ¿Y cuándo nos trae esto? En el 5 ¿Te acuerdas de un lugar que estaba lleno de chacros? Aquí está, bueno, un lato Aquí es el lato Todo destruido allá ¿Y cuándo nos va a durar esto? ¿Hasta que nos eliminemos todos? No, no me refiero a cuánto tiempo nos va a durar esta moda, ¿verdad? De... creo que una semana Tal vez tenga éxito un poco más O ya lo incluyen como un modo Ya, ya lo incluyen como un modo Todo es gratis Lo único no gratis es el paseo Es que está... Toma, agarró la vida Toma, agarró la vida Tiene un poco más ¿Qué pasa? Tiene un poco más Sí, sí, sí No, no, no Tiene un poco más Tiene un poco más ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! 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 Ya creí que se iban a estrellar Si nos vamos a estrellar Pero no la vamos a estrellar la vean como... Antes Ahí está Nick No 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 Qué terrible reparación No No Épico Creo que si está viejo muy bien Épico Especial Sí No Especial ¿Vas? Si No 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 Es lógico No Te ¡Gracias! ¡Mira dos! ¡Uy! ¡Dicen lo de las eliminaciones! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ley! ¡Ya resiste, resiste! ¡Dale, dale, es cortado! Ahí tenés los círculos, ¿sabes? Para que encuentres el kit. Ya se fueron. ¡Ahí está! ¡Ah, sí! ... ¡Sí, no! Oh, ¿qué haces? ¡Oh, que se llamo! Ese es el ultimo Vamos, pey Ya lo tienen, ya lo tienen, ya lo tienen Póntenle al pelota, póntenle al pelota, casi por el pelota, ahi Póntenle al pelota, a la 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 pelota, acá Ha, 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 ha.